¡Suscríbete al canal! 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 Ese nombre del que te acuerdas, Monohanset, es un barco de vapor que se hundió cerca del puerto de Salem. Si no fuera por ti, habría muerto mucha más gente. Eres una heroína. Pero si los salvé a todos, ¿cómo morí yo? No, 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 no conseguiste salvarlos a todos, pero lo intentaste. Tu barca volcó. No sé nadar. Seguro que me ahogué. Lo siento. No, no lo sientas. Gracias a ti, en lugar de miedo y tristeza, sentí orgullo. Si no fuera por ti, nunca lo hubiera sabido. Gracias, de corazón. Un placer ayudar. Cuando te das a la fuga, necesitas un refugio. Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo. Pero jamás podrás huir de las preguntas. Te seguirán a todas partes. ¡Suscríbete! Por lo menos está bien iluminada. No estoy sola. Eso tiene que oler a podrido. Tiene un olor delicioso. Huele a ella. ¿Por eso te dedicas a saquear su armario? No, no, no. Las cosas del armario son demasiado nuevas. Además, seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera. Esperé hasta que las tiró. Siempre se me ha dado bien esperar y mirar. A veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando. ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos. ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado. Haría lo mismo que con las anteriores. Y seguiría adelante con otra. Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees. Oye, búscate a otra chica. Esta es mía. Oye, búscate a otra. Esta es mía. ¿Qué ha sido eso? ¿Me pareció oír algo? Sálvanos en el fatídico día del juicio. Señor, espero que esto ayude. Hay una promesa de la que nunca me arrepentí. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Al menos no estoy sola. ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? ¿Dónde estará? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro. La iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras. ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita. ¿Está viviendo en el ático? ¿Está viviendo en el ático? ¿Está viviendo en el ático? Eso tiene que oler a podrido. Tiene un olor delicioso. Huele a ella. ¿Por eso te dedicas a saquear su armario? No, no, no. Las cosas del armario son demasiado nuevas. Además, seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera. Esperé hasta que las tiró. Siempre se me ha dado bien esperar. Y mirad, a veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando. ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos. ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado. Haría lo mismo que con las anteriores. Y seguiría adelante con otra. Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos hasta la próxima. Bye.